¿Qué coño hace el Dr. Dyrot? La verdad es que le veo y me suelo aburrir porque me parece que está un poco... ¡Hombre! ¡Por fin! Un alfapack, legendario... ¡Me cago en mi puta madre! ¿Ya puedes poner la torretita aquí? Miguel, ¿qué? Sí que te cae mal la pared. Para que pongas la torreta. ¿Algún consejo para mejorar la precisión y la puntería? A ver, cuando abra esa taza del váter, sujétatela fuerte, ¿vale? Intenta apuntar. Y si hay doble chorro, gira tu cuerpo. Es mi consejo, Josete. Pero escucha, tú no sabes... ¿A dónde vas con el eco? ¡Uuuuuh! Me ha salvado el Jogger. Me acaba de trackear Jogger. Gracias, Jogger. Por favor, me la vía con Jogger. ¿Me han quedado una fría? ¿Esta con el Jogger? Pucha, me ha quedado una fría. Me ha salvado tu llave, Jogger. Me ha salvado tu llave, muchas veces. Yo estoy en el rappel... No veo a nadie en bomba, ¿eh? ¿Tienes una? ¿Quién es Flappy? ¿Flappy? Yo. ¿Tienes una en la escalera? Ya. ¡Ay! Me he visto por milisegundos. Beast clear. Se ha tirado para el Cool Vibes. ¡Está en clear! Vale, está ahí el... Mierdas. ¿Dónde está este? Mierdas lo que te digas. ¡Ay, qué venta! ¿Qué coño? ¿Venta de qué? Se ha caído por el mapa. ¿Dónde está él? Se ha caído, se ha caído el mapa. ¿Dónde está él? Vale, de prepu un Ace. Tengo un Madrid dentro de Bakery. Podemos jugar a batear. Toma. Uy, sí. Batea. Va, ¿eh? Pateo, pateo. Vale, cógela. ¡Aco! ¡Aca, coge tu en! ¡Aca, coge tu en! Le tiene un impacto en plan ir por el escudo. ¡Mira, cógela! ¡Va, no! ¡Toma! Entra la cabeza. ¡Está muero! ¡Está muero bien! ¡Está muero bien! ¡Está muero bien! ¡Está muero bien! ¡Pipa! ¡Pipa! De dióxido de carbono. Gracias. Son la base de la alimentación de muchos organismos. Nos están intentando dar desde Main, de Walvan, el otro. El ciclo de vida comienza gracias a las plantas. Puesto que es el sustento alimenticio, de una manera u otra. ¡Uno adicta! De los seres vivos y la biodiversidad que habita el planeta. ¡Mira el Ace! ¿Será descarada? Tienen enfermedades medicinales desde tiempos remotos. Gran cantidad. ¡Alejate de ahí! ¡Alejate de ahí! ¡Alejate de ahí! ¿Tienes dron? ¡Nope! ¡Nosotros tenemos dron! ¡Alejate! No, vamos, que ya está. No, todavía se la puede hacer. Ahora, pícale, pícale. Aunque te mate, no tiene tiempo. No, ya está. ¡No vuelves cadena, cabrón! ¡No vuelves cadena, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya sabe, ¿no? La plataforma a la que nos vamos a mudar todos Porque no vamos a poder decir Eh, quietos, quietos, quietos Mierda Rainbow me will, fuck no Fuck no, por la noche, por la noche Estoy, estoy Eh, que me están dando por muchos lados Pues han matado también a la otra, no te lo pierdas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Pama! ¡Ja, ja, ja! ¡TREKSHOT! Pues porque se puede acercar y alejar Ahora lo tengo muy cerquita Dime, 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 dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Como una naranja Ahí, dámelo todo, papito Dame Dame, dame, dame Dame, David Hazlo, sorbe, sorbe Así, por favor Banead club Qué puto acto que haces Banead club A lo mejor podéis plantar en la bomba chica, eh Sí, yo también lo veo bastante viable ¿Eso es un cadáver? Sí, lo has matado tú Una ronda de cadera, pues La bomba chica la tenéis limpia, eh Yo creo que podéis entrar ahí plantado Miguel, está solo Que está metido ahí ¡Mamma mía! Sí, os lo he dicho Pero es que no sabía que estaba metido en ese agujerito, tío Estoy... Estébil, que necesito ayuda Bajar uno O va a subir uno por rojas Eso va para ti, Estébil Eh, ha bajado ya uno En azul puede ser, eh Este va arriba, me están buscando Si aguantas subo contigo, eh No, no, tranqui, tranqui, tranqui Os hago perder tiempo No, no, no No, no Ah, es muerta Estoy pulando, eh Estamos atando mucho aquí O a lo mejor déjame limpio ¿Meto llamada? Tiro en azul es A ver, tira un primer humo para... Bandit, bandit. Sí, está piqueando azules. Estoy dentro, eh. Tengo ángulo de azules. Vale, pues tenéis al bandit en azules. Vale, pues bandit en azules. Se me queda bandit, se me queda bandit. Sí, podéis plantar. A ver, tenemos que sortearnos estos. Darlas en hielo de narco. ¿Algo más? Vale, pongo una en azules. ¡Joder, es que llevan un montón hoy, eh! ¡Came! ¡Ame! ¡Aaah! Está mirando el gato con una cara de turístico. En... En... Ahí, eso es. Es que no hace falta que te lo aplique, ¿verdad? ¿Y este puto gordo? ¿Te vas a quitar de medio este día? ¡Jajaja! La Kali en main. La Kali en main. Mira, la Sara va leando en el suelo, tío. ¿Dónde? Tengo... Tengo... Tengo a mi... Ventana, cámara de main. ¡Hostias! Es que ese spot es bueno, eh. ¿A qué se mola? El que tiene David y el mío están rotísimos aquí abajo. Mira, veo en cuatro ahora mismo. No por azules. ¡Vamos! 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 ¡Nos puso! Plump, cover him. Probablemente viene de la oficina. ¡Oficina! ¡Cover a cab! ¡Cover a cab! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 Deberíamos haber perdido... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡There's aition! ¡Oh, Dios mío!